Policía. Arresta a pareja por meter a su hijo de 4 meses al microondas. Un terrible caso de maltrato infantil quedó en evidencia en la localidad de Park Hills, Estados Unidos, luego que se descubriera que una pareja metió a su pequeño hijo de 4 meses al microondas. Los acusados son, Derrick Boise, Sleczak, y, Mikaela Boise, Sleczak, ambos de 22 años, a quienes se les imputan cargos por abuso infantil y negligencia parental. De acuerdo a los antecedentes entregados por las autoridades, el niño fue llevado a un hospital por un supuesto sarpullido en su rostro. Sin embargo, en el centro asistencial confirmaron que era una quemadura y que, adicionalmente, tenía una fractura en su cráneo y un hematoma subtural. En su confesión a uno de los investigadores del caso, Mikaela reveló que su pareja dejó caer al bebé mientras estaban tratando de recrear un comercial que vieron en televisión. Además dijo que el niño fue puesto dentro de un microondas por Derrick, quien habría encendido brevemente el aparato. La revista People publica que, aunque los hechos ocurrieron hace 7 meses atrás, la policía recién arrestó esta semana a los responsables. Al ser examinado el niño presentaba quemaduras, un hematoma y una fractura en su cráneo. El niño se recuperó.